Bueno, seguimos en Conexión Parques, en San Rafael, Mendoza. Estoy en una empresa, en la sede central de una empresa que se llama Global Solution y tengo a mi lado dos referentes tanto de Global Solution como de otras empresas que tienen alianza con esta empresa San Rafaelina de gran cantidad de personal. Y para ello le voy a preguntar a Adriana Vázquez, gerenta de Recursos Humanos de Global Solution, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Bueno, ¿cómo estás? Encantados de tenerte en Global Solution. Hoy somos una empresa enorme para lo que es el sur de Mendoza, tenemos 500 empleados actualmente y bueno, continuamos con la producción de crecimiento. Somos la empresa más grande del sur de la provincia de Mendoza y hoy nos encontramos desarrollando actividades que nosotros decimos que somos un BPO y esto quiere decir que prestamos servicios a otras empresas, tanto de ventas, de atención al cliente y bueno, en alianza con Jitsa, que es otra de las empresas socias de Global, y acá está Flor para representarlo, también lo que es el desarrollo soft, que es lo que nos permite también continuar en este avance. Adriana, bueno, estoy encantada con la cantidad de jóvenes que hay acá y vos dijiste más de 500 personas. Imagino que el desafío de encontrar el talento y además retener ese capital humano es importante en qué se basa el secreto que ustedes aplican acá en la empresa. Bien, como primer punto fue hacer algo innovador como es generar este tipo de empresas en el interior del país, porque generalmente, bueno, este tipo de empresas están en grandes capitales, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza Capital y bueno, la premisa inicial fue cómo diversificar la matriz productiva en San Rafael, cómo aportar el PBI de San Rafael sin irnos y encontramos también como un match también con San Rafael, porque es una ciudad universitaria, tiene gran cantidad de alumnos y por el formato de trabajo eso también es compatible con poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, con complementar algún otro trabajo, con poder capacitarse también en San Rafael y creemos que la estrategia principal ha sido mantener un buen clima laboral, más allá de que es una actividad demandante y con mucho desafío, con mucho cambio, es muy dinámica, pero bueno, lograr ese match entre la productividad, entre la vida personal y la capacitación y el desarrollo de las personas ha sido lo que hoy nos da este plus. Un hermoso ejemplo de retención de los jóvenes, el interior del interior, como bien lo decías, y que tengan la oportunidad además de esos temas hospitales y de conectividad de llegar a dar servicio a otras partes del mundo. Totalmente. Bueno, y ahí hablamos también de GITSA, estoy con Florencia Tiochetti, que es gerenta de esta empresa que te dejo que vos la definas, porque lo vas a hacer mucho mejor que ella. Gracias, Díaz, por la nota y comentarles que GITSA, al igual que Global Solutions, está dentro del pueblo tecnológico de San Rafael, formamos parte y en este caso brindamos software a Global Solutions. Con software me refiero a que desarrollamos a medida para la empresa, ¿sí? Pensá que hoy tenemos 500 personas, hay 6 áreas, y este SOP que se fue creando para Global permite la trazabilidad del dato, es decir, ¿qué pasa desde que entra una operación hasta que finalice? Y todas las áreas están involucradas según sus roles y permisos, obviamente. A su vez, algo muy importante que trabaja GITSA es el Big Data, la cantidad de datos que ingresa a esta empresa, que es un call center que llama al resto del país o recibe diferentes clientes, es uno de los focos principales que tenemos. Y eso, esa información tan valiosa, ¿ustedes la utilizan también para darle servicio a otras compañías? Tal cual, podemos ofrecer servicio de consultoría para el resto de diferentes empresas. Ah, ok. ¿Algunos clientes importantes que se puedan mencionar de GITSA? Podemos mencionar a GITSA. Estamos ahora en una etapa de definición de mercado, pero bueno, el principal hoy es Global, que es por donde surge toda la iniciativa. O sea, que estamos en un lanzamiento muy reciente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ajá. La verdad que estamos muy contentos que no hay parte y le hemos mucha proyección. Bueno, estamos con la noticia. La primicia. Sí, acá en San Rafael. Y bueno, en relación al polo, ustedes son una de las empresas también que impulsan el nuevo Polo Tecnológico Innovatec que se está formando y que está a punto de construirse acá en San Rafael. Sí, imagínate que es una experiencia muy... nos llena mucho estar dentro, algo que va a ser muy grande, ¿sí? Formar parte es espectacular y apostamos por el conocimiento, al igual que el Polo, es uno de los grandes objetivos que tenemos. Claro, Ivana, la idea es tener una sede dentro del Polo, porque ustedes tienen varias sedes acá en San Rafael, ¿verdad? Sí, sí, siempre que... bueno, en estos crecimientos y en estas construcciones que son como colectivas, ¿no? Con tantas entidades, con universidades y con empresas, siempre se apuesta por llevar todo este conocimiento a un lugar común y que eso permita también, o sea, oportunidad para que todo el resto también se nutra, ¿no? Claro, exacto. Un pequeño detalle, nosotros también trabajamos con muchos universitarios en los que están haciendo pasantías de UTN y Universidad de Mendoza, y es un lujo apostar por el conocimiento y por el crecimiento. Bueno, un lujo, un lujo para mí estar acá en San Rafael con Florencia y Adriana, conocer esta empresa, la verdad que estoy fascinada con San Rafael, con la calidad de vida, también con el potencial de todas estas empresas que estoy conociendo. Muchísimas gracias por recibirme y bueno, sigamos en Conexión Parques.